¡No, mira la cargada! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El señor Pepe Sola. ¡Ale, señor! Por lo tanto, no la soplas. Otro punto o algo más. Te amo, Pepe. Eres el mejor pie. Todos ellos en el tárgico. ¡Oh, oh! 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 oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh. Oh, oh oh oh. Este también me lo hace el tercer. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. ¡Acompañé hasta su plaza! Nos despedimos sin hablar Queda toda esta gente borracha Que hoy es un día pa' celebrar Su plaza, lo que te estoy haciendo En penas, el sangre ya ¡Cuállos! ¡Ven! 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 ¡Gracias!